Hola a todos, el otro día varias personas me preguntasteis por las referencias de Shane o los códigos de los pijamas, así que como no me dijisteis cuáles, porque he ido haciendo varios vídeos a lo largo de las últimas veces que he ido comprando, estos son los de verano, empezamos, fijaos este es como de flamencos, fresquito de verano, el top de tirantes y el pantalón, luego cogí también este como así en rojito, granate, corazones y también con tirantitos finos, este me lo he puesto un montón la verdad la verdad que son comodísimos, super chulos, los tengo todos así como de raso los que he ido cogiendo allí, pero próximamente creo que voy a realizar otro pedido y me voy a coger uno o dos de estos tipos de algodón para cambiar este es negro así como con puntillitas, os voy a poner todas las referencias arriba, vale, porque ahora mismo me olvidé de quién eran las personas, que había varias que me preguntaban por los pijamas por cierto, para que veáis como queda la ropa, esta es una de las camisetas que cogí, que os enseñaba en los últimos vídeos y este es un pantalón así un poquito campana, que la verdad cogí color de temporada clarito y el oscuro en marino para más entrado el invierno luego cogí este que es clarito, es blanco, como con corazones así, pequeñitos lo cogí también, son todos del mismo estilo, en rosa hay alguno pues que lleva puntillas, que lleva algún detalle los de verano por ejemplo eran todos distintos, el corte de del de los flamencos, el primero es cortito el top, los otros son algo más largos y hay uno que lleva puntillas y el otro no eso sí que se diferencian más, pero estos yo creo que eran prácticamente el mismo, sobre todo sí, yo creo que son el mismo, sobre todo el rosa y este ¿veis? que es exactamente igual este lo cogí también en negro y luego los que os enseñaba el otro día que supongo que son estos por los que me preguntabais yo creo que ya os había puesto los largos en en un vídeo con las referencias, pero bueno os lo vuelvo a poner y no importa cuello de camisa manga larga, pantalón largo rosita y blanco de rayas ya veis que lleva siempre los ribetes, alguna cosa siempre en detalle con las mangas con el bolsillito por ejemplo cuello de camisa luego cogí el rojo que es muy muy parecido también pues lleva otro detalle por ejemplo que en el bolsillo pues lleva como unos corazoncitos así a mí es que el rojo me encanta creo que ya os lo decía pero es que el rojo es un color no sé a mí me chifla el rojo, el granate ya veis la diferencia de camiseta esta ya la cogí en granate color de temporada para el otoño-invierno y lo mismo los detallitos en negro y luego este sí que es verdad que cambia porque este lleva fijaos puntilla abajo en el pantalón yo creo que me tendré que dar cinco vueltas los he lavado no me los he probado ¿veis? y este sí que es distinto lleva también la puntillita en las mangas a ver si la puedo enseñar bien que se vea ahí y el cuello lo lleva un poquito más bajo ya no es el cuello de camisa sino que lleva otro detalle de cuello más bajito y lo mismo la puntillita todo alrededor del cuello hasta abajo la verdad es que van bastante bien con los botoncitos estos son los pijamas y ahí las referencias cualquier cosa más que queráis en comentarios ¡Adiós!